Muy interesante este tema. A ver, ¿qué opinás? No, creo que tenemos que ver... Vos estuviste en el Coquing Rock. Estuve y fue fabuloso. Sí. Los felicito a todos. No me molesta la exención impositiva. No lo considero un subsidio, lo considero algo normal de la promoción cultural. Es una exageración este tema, como está planteado por el gobierno. Es poco tema para semejante planteo. No, es que los números son insignificantes. Claro. Esta cantidad de detalles que quieren marcar como exceso de gasto público, vamos a lo real, por día, Doman, por día. Por día. El Banco Central, esto es por día, fabrica 80.000 millones de pesos de intereses que paga con los pases, que antes sean las delixi, antes sean las del eval. 80.000 millones de pesos, son 80 millones de dólares. El Estado argentino, por día, debenga intereses por 200 millones de dólares. Esto, como viene la mano, va a ser mucho más que el gasto público corriente entero si se hacen los planes que quiere Caput. O sea, están poniendo el foco en cosas que no tienen magnitud frente al gasto público real. El problema argentino hoy es financiero. Es de la cantidad de intereses que se pagan por la deuda que tiene. Ahí tenés que hacer el ajuste, ahí tenés que buscar la vuelta. ¿Enero tuvieron superávit? Dibujado. ¿Por qué? Pues no pagaron nada. Entonces dijeron, recaude esto, no lo gasté, y para cómo hiciera una colocación de bonos superior a los intereses que pagaron ese método, se dijeron, tengo superávit financiero. Esto no es cierto. Lo que pasa es que no hay ningún político que pueda contestar esto. El presidente de mi ley mira mucho. Y te pido que lo expliquen. Yo no creo en el concepto de balance del central. Eso es un concepto antiguo de la época en que había patrón oro. No tiene ningún sentido. Pero usando los términos del gobierno, el Banco Central cada día debe más plata, no debe menos plata. Pero como si están diciendo que bajó la... Si están diciendo todo el tiempo que bajó la deuda cuasificada. ¿Dónde bajó? Que no hay más LELIC. Pero si te estoy diciendo... No, bueno, pero cambiaron de nombre, se llaman pases. Y eso están pagando 80 mil millones de pesos por día. El tema, explícate a la gente fácil. Las LELIC, los bancos le dan una plata al Banco Central y el banco se le devolvía en un mes con intereses. Los pases... Ahora es diario. Se le devuelve un día. Diario. Con lo cual la tasa efectiva anual es enorme. Pero no es un problema. No, no, pero... Es un problema desimportante. Este problema que se llama... ¿Y esa guita de dónde sale? ¿Emite el Banco Central? La fábrica del Banco Central. ¿Emite deuda? No, no, no. Eso es deuda que toma el Banco Central y que devenga intereses. Esto lleva 10 años. No es de este gobierno. Empezó, mirá, justo en febrero del 2014. Y se fue trasladando por cada uno de los gobiernos. Se expandió mucho durante Macri con Federico Sturzenegger y con Caputo y ahora vuelve todo eso. Porque ellos eso lo consideran una política antiinflacionaria. Pero en realidad esta política es la que causó la inflación. La inflación argentina actual no es consecuencia del déficit del presupuesto y de la misión monetaria para pagarlo. Es consecuencia de este manejo financiero del Banco Central que sigue intacto. Con lo cual yo voy a impugnar este discurso que está diciendo el gobierno. No están tomando las medidas adecuadas para terminar con la inflación y además crearon en dos meses un país carísimo en dólares. Entonces, ¿vos crees que no va a volver la inflación? Bueno, eso me llamó la atención. Por ejemplo, materiales de la construcción. Hay inflación en dólares. Digo, la actividad de la construcción bajó, pero por ejemplo, me ha pasado de tener que comprar cosas que las quise comprar en diciembre. No pude, fui a preguntar en enero o en febrero y salía más cara en dólares. Digo, ¿por qué tenemos inflación en dólares en un montón de bienes de la economía? La inflación comenzó a final del año 2021, producto de un país que salía de una recesión. Era natural que subiera, pero en los últimos cuatro meses la inflación en dólares fue extrema, fue el 100%. La inflación nominal en pesos fue del 50%, la inflación en dólares fue del 100%. entre la caída del dólar y la subida de los precios internos que es descomunal. Entonces, este es un problema para el país. Siempre que Argentina fue país caro en dólares no funcionó. ¿Cómo es mi ley de acá los próximos tres meses? ¿Mi ley el primero de marzo va a ir al Congreso? ¿Va a escuchar? ¿Va a cambiar el pleno económico? ¿Va a ser el mismo gabinete? ¿Va a haber acuerdos con Macri? ¿No va a haber? ¿Cómo es mi ley que viene vos que lo conoces? Bueno, estamos en el campo de las predicciones. Por ahora, él está tensando la cuerda y quiere tener a todos del otro lado. Inclusive, pelearse con los que están en el medio, ¿no? Es decir, para mí la pelea con Córdoba y con Santa Fe es grave. Poner a los gobernadores en contra es grave. Poner a los que están colaborando con él todos los bloques intermedios, incluyendo la Unión Cívica Radical, Pichetto, todos esos, para mí es un error. Pero, de última, es una decisión de él. Que haga lo que quiera.